Básicamente al reconocimiento de la existencia de personas que por fuera de la gestión formal o oficial de los residuos tienen una participación en la recolección, acopio, clasificación y venta de materiales reciclables los que finalmente son demandados por las diferentes industrias de plástico, papel, metales, etc. que los consume como una materia prima más. De esta manera se produce un impacto ambiental interesante porque se disminuyen la cantidad de los residuos que van a disposición final si no existiera esta actividad y estas personas y además porque, como dije antes, les llegan insumos reciclables a las industrias que de no tenerlos tendrían o bien que importarlos o bien que abastecerse de materia prima virgen y entonces hay una contribución ambiental en esta tarea. Bueno, la idea de inclusión, volviendo a lo que me preguntabas, es a partir de un reconocimiento, de este reconocimiento de la actividad y luego ver la manera en la que se mejoren a partir de intervenciones desde políticas públicas, condiciones de trabajo y calidad de vida de las personas que se dedican a esta actividad. Y teniendo en cuenta todos estos beneficios del reciclaje, ¿por qué cuesta tanto que los municipios lo implementen como una política de Estado? No lo sé, sé que cualquier modificación en el sentido en que venimos hablando implica recursos humanos y financieros y no vivimos lamentablemente en una condición que nos lo permita. en la recolección indiscriminada, los presupuestos de los municipios son acotados o limitados y hay un esquema fuertemente armado para que, como te decía antes, el presupuesto para todo lo que es gestión de residuos esté concentrado fundamentalmente en la recolección, en la recolección indiscriminada, en una recolección diferenciada, quizá no nos estamos dando cuenta que por ahí hay dentro de esa pauta o canon la posibilidad de pensar alternativas, por ejemplo, en general en nuestras localidades la recolección se hace 6 días a la semana, pareciera ser esa una situación como muy holgada, no sé si es necesaria y se pueden pensar alternativas. ¡Gracias!